Después de un par de vuelos, destrozados, llegamos aquí a Los Ángeles, desde ayer ando montado en un avión, madre mía, pero bueno, aquí estamos en este, por Cuba y por todos los cubanos, saludos a Cuba, saludos a toda mi gente, saludos a toda mi gente desde Cuba, qué lindo ver a todas las mujeres conectadas de Cuba. Pues estamos ya aquí, llegando, llegando a Los Ángeles después de tantos viajes, ya estamos aquí, listos para la cumbre. ¿Cómo está la gente en Cuba con el agua que estaba cayendo, mi gente? Me están dicho que hay muchos derrumbes, sin corriente Santa Clara, imagínate. Es hora de que caiga el comunismo, sí señores, es hora de que caiga el comunismo, es hora de que caiga esa dictadura cruel, injusta, inhumana hacia el pueblo cubano. Aquí no vamos a andar con paños tibios, aquí vamos a denunciar las cosas como son, por su nombre. Así que tranquilos, que esto es patria y vida. Si tengo un espacio, si tengo unos minutos para contarle el dolor de mi pueblo a todos los presidentes que hay ahí, despreocúpense que no dudaré en denunciar fuertemente esa dictadura y que la única opción que tienen ellos es que se larguen del poder, porque el pueblo no los quiere, porque su juventud no los quiere, porque todos los cubanos no los quiere. Es lo único que tienen que saber ellos, que la hora del cubano ha llegado, que el futuro del cubano, queremos los cubanos, está al doble en la esquina. Lo único que tenemos que hacer es que ellos se larguen, dimitan, se vayan. Toda esa lacra de ladrones, de asesinos, de dictadores, es que lo único que han hecho al pueblo cubano es hundirlo en la miseria. Así que tranquilos, vigentes. Por supuesto que ellos no quieren la prosperidad del pueblo. Ellos se niegan a que el pueblo cubano tenga prosperidad. Ellos se niegan a que el pueblo cubano sea libre. Mi gente, cuando te dan un minuto en la vida, cuando te dan un minuto en la vida para hablar, por tantos que no pueden hablar, el disparo es directo al pecho, sin fallo. Directo al pecho, mi gente. Aquí no se puede andar con tibieza, ni dándole, como dicen en Cuba, la vuelta al gato. No, 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 aquí se denuncia a full esa dictadura. No hay tregua conmigo, no hay break conmigo. Porque al igual que tantos, han intentado desperdiciarme, han intentado todo lo posible porque esto no ocurriera. Y saben qué, dictadura cubana estoy aquí, en Los Ángeles, para participar en esa cumbre y quitarle las caretas a todos ustedes. ¿Ok? Aquí no hay diálogo, aquí no hay conversación, aquí solamente hay un camino. Y es que se piden, que se vayan, arranquen tumbando de ese país y que nos dejen a nosotros echar palas de ese país. A los cubanos libres, a los cubanos con ganas. Hay un pueblo listo, listo, hay un pueblo listo, mi gente. Hay un pueblo listo, así que eso lo voy a decir yo, en la cumbre. Hay un pueblo listo para luchar su libertad. Hay un pueblo listo para emprender el camino de la reconstrucción de nuestro país. Hay un pueblo con ganas de ser libre. Hay un pueblo que quiere soñar. Hay un pueblo que mira el futuro como un objetivo. Y es hora ya de que arranquemos de raíz. Toda esta ideología que lo único que nos ha hecho es dividirnos, fracturarnos, fraccionarnos. No importa que no se vea, mi gente, no se preocupe. No importa que no se vea. Siempre que me escuchen es lo más importante. Estamos listos para comenzar a vivir de nuevo. Hemos gritado patria y vida. Hemos gritado libertad. Y vamos a seguir gritándole a estos cabrones que se vayan. Porque el momento es ahora, mi gente. En este doble do, este es el momento para los cubanos. Y aquí en la cumbre lo voy a dejar bien claro. Y bien fuerte. Cuba quiere recomenzar de nuevo. Cuba quiere empezar de nuevo. Cuba tiene el derecho. El derecho legítimo. A pensar en algo diferente. A encontrar nosotros nuestras vías. Encontrar nosotros mismos nuestro progreso. A edificar nosotros mismos nuestro progreso. A construir nosotros mismos nuestro sueño. Pero solamente hay una sola cosa que tiene que pasar. Y es arrancar definitivamente de nuestras tierras. Esta ideología que nos ha intentado sembrar. Y que lo único que ha hecho es darnos hambre, miseria, cárceles, muertos, depresión, desesperación. Así que no hay tregua. Mira, es muy fácil. Es muy fácil. El discurso está en patria y vida. No hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos. No hay más doctrina. El pueblo quiere libertad. Ya no necesitemos patria y muerte, sino patria y vida. Es muy fácil. Por supuesto que la libertad de Luis Ma, de Michael, es una prioridad. La libertad de Ferrer. La libertad de todos los presos políticos. Y demostrarle a todos los jefes de Estado que vendrán a la cumbre. Que el pueblo cubano quiere ser libre de dictadura. Quiere ser libre de este régimen nefasto, abusador. Que lo único que ha hecho a lo largo de estos 63 años es romper las familias cubanas. Dividiendo e intentando vencer. Pero ¿sabes qué? Se les acabó el juego. Vamos a la dictadura. Pero yo voy a hacer lo mío, mi gente. Yo voy a hacer lo que me toca. Pero que todo el mundo haga lo que les toca. ¿Ok? Yo voy a hacer lo que me toca a mí. Y es pararme enfrente a todo el mundo y hablar por ustedes. Y denunciar esa dictadura. Pero ustedes también tienen que dar un paso al frente. También en las manos de los cubanos. En los pies de los cubanos. En el cuerpo de los cubanos también está la libertad. ¿Entienden? Yo sé que es difícil. Yo sé que es duro con todas las medidas que han tomado. Pero si un millón de cubanos salen a la calle. Y no van a meter preso a un millón de cubanos. Se acabó, mi gente. A partir de ahora, a partir de ahora. Cuenten el reloj. El tic-tac, tic-tac, tic-tac de la dictadura. Acaba de comenzar. Cuenten, mi gente. Ahí están Los Ángeles, ¿eh? Ahí estamos Los Ángeles, ¿eh? ¡Uh! ¡El ley, el ley! Todos tenemos que hacer nuestra función. Todos, todos. Youtubers, músicos, pueblo, gente a pie, en la esquina. Todo el mundo tiene que hacer su parte. Esto no es una cosa que es de uno solo o de poquitos. Todos tenemos que apoyar. Todos tenemos que luchar por lo que queremos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para esa Cuba Libre que estamos soñando. Todos. Cada uno de nosotros tenemos que aportar con lo que tenemos. El arte desde el arte. La comunicación desde la comunicación. En Cuba, el mayor apoyo tiene que venir de los cubanos. Para los cubanos y por los cubanos. No vale que yo aquí me pare, denuncie, diga, exponga, quite careta y nos queremos todos tranquilos en casa. No, mi gente. O salimos a buscar la libertad todos juntos o de poquito en poquito no se lo van. Mi gente, yo soy la voz en este momento porque me ha tocado, pero no soy la voz. La voz somos todos. Todos somos la voz. Todos somos el pueblo. Todos somos importantes. Todos somos necesarios. ¿Ok? A ver, si se dejan meter el pie. Si se dejan meter el pie, entonces podrán hacer cualquier cosa. No hablen más de cambio, fraude y todas esas tonterías. Porque la única persona que puede apoyar a eso es el pueblo. ¿Me entiendes? Ya el cambio, el fraude está. Ya nos metieron a Canel. ¿Se dan cuenta que ya el cambio, el fraude está ya? Ya nos metieron a Canel. Tenemos que lograr el cambio completo. El cambio de verdad. El cambio que queremos es un cambio de sistema. Un cambio rotundo. Ya el cambio, el fraude no nos metieron ya. No se dan cuenta que ya nos metieron a Canel. Siguen pensando que ese cambio, el fraude ya nos metieron al cambio, el fraude ya nos metieron a Canel. Así que no sigan pensando y divagando. Lo que tenemos es trabajar todos en colectivo. Todos juntos como nación. Todos juntos como pueblo. Todos juntos como uno solo. No dejar la mochila cargada de peso en una, dos o tres personas. Todos podemos lograr el cambio. Todos tenemos que lograr el cambio. Porque el cambio es para el beneficio de todos. No para el beneficio de solamente una persona. Es para el beneficio de todos. Entonces, no dejen nada que puedan hacer ustedes en manos de otros. Da igual los artistas que no se sumen. Da igual, no se preocupen por los que no se sumen. Da igual. Los mambices, no eran todos, no todos estaban sumados los mambices. No todos estaban sumados, mi gente. Entonces, da igual los artistas que no quieran estar en esta causa, que les resuale, no son importantes. No son, no pierdan la energía intentando reclutar gente que no les interesa la libertad de Cuba. Entonces, enfóquense ustedes mismos en ver qué aportan ustedes a la libertad de Cuba. Y olvídense de quien no quiera estar en este proceso. Esto tiene que nacer del corazón de la gente. Tú no puedes obligar a nadie que sienta la libertad. Tiene que nacer del corazón de la gente. Vamos hablando de un país que había líderes afroamericanos luchando por la integración racial en este país. Y vino una señora, Rosa Parr, y dijo un día, no me voy a levantar más de este asiento. Y cambió la historia para siempre. O sea, cualquiera puede cambiar la historia. Lo único que tenemos que hacer es luchar con la mayor fuerza de nuestros corazones. Que hay momentos difíciles, momentos duros y momentos sí. Pero si hay un millón de cubanos fuera en la calle saliendo a decir pacíficamente queremos un cambio, habremos ganado, mi gente. Habremos sumado la denuncia, habremos sumado el cambio, habremos sumado las iniciativas, habremos sumado cada cual. Lo que nos toca. La libertad, la libertad, la libertad, mi gente, va a llegar cuando todo el mundo pongamos nuestro corazón en pos de la libertad. Claramente. Solo hay que imaginarse la libertad. Solo hay que imaginarse la Cuba próspera. Solo tenemos que imaginarnos que podemos. Y lo hacemos. Si mañana salimos todos a las calles, ponemos patria y vida, todo lo que da, en todas las esquinas de Cuba y salimos todos pacíficamente, verán que esa dictadura, lo único que tienen que hacer es arrancar y irse. Porque ahora todo el mundo está mirando qué va a pasar en Cuba. Todo el mundo está mirando. La libertad en Cuba está en dependencia hasta que el pueblo quiera, mi gente. Los quiero mucho. Ya estamos en Los Ángeles.